hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando un molde de paleta de galleta espero que se queden conmigo hasta el final del vídeo recuerden suscribirse el canal se llama paletas nieves y helados aquí encontrarán varias preparaciones varias recetas tanto de paletas helados aguas nieves bueno amigos así que comenzamos bueno amigos vamos a empezar con nuestra preparación yo voy a estar utilizando galleta giro ustedes pueden utilizar la galleta oreo o cualquier otra marca mientras sea galleta de chocolate vamos a estar utilizando alrededor de un kilo de galleta para un molde de 40 paletas cada paleta es de 120 mililitros bueno amigos vamos a comenzar con nuestra preparación yo voy a estar utilizando 5 cajas de 228 gramos cada una de galleta rellena bueno aquí ya tenemos lista la galleta ahora lo que vamos a hacer es empezar a abrir las bolsitas para sacar la galleta y les voy a estar mostrando cómo vamos a estar acomodando la galleta en el molde y así poder hacer nuestras paletas aquí ya tenemos listo un molde de paleta primeramente lo que vamos a hacer es abrir la envoltura de la galleta vamos a empezar a sacar las galletas y vamos a estarla partiendo en cuatro partes cada galleta y vamos a estar utilizando dos galletas y media por cada paleta ya partidas cada una bueno amigos les voy a mostrar primeramente cómo hacerlo y así ustedes también puedan hacerlo primero vamos a partir una galleta en cuatro partes no importa cómo se corten lo importante es sacar cuatro partes de cada galleta ya de que hayamos partido las dos galletas vamos a partir la tercera galleta vamos a dividirla en dos partes una mitad se va a quedar con el relleno esa vamos a doblarla y vamos a obtener una media galleta mientras la otra mitad vamos a estarla utilizando durante la preparación durante la mezcla bueno amigos así vamos a estarle haciendo a todas las galletas hasta que quede nuestro molde listo prácticamente en esta preparación ustedes pueden hacer la galleta como ustedes gusten puede ser la galleta molida puede ser la galleta en trocitos puede ser la galleta entera pero ya va del gusto de ustedes cada preparación sería distinta en cuestión de la galleta vamos a terminar de hacer nuestro molde ya de que esté listo les voy a estar mostrando cómo quedó y después vamos a estar preparando nuestra mezcla para poder hacer nuestras paletas de galletas bueno amigos ya tenemos listo nuestro molde ya está listo para hacer nuestras paletas para hacer la preparación quiero que ustedes observen bien y vean cómo quedó nuestro molde recuerden que usamos dos galletas y media por paleta ya que es suficiente galleta para una paleta bueno amigos vamos a empezar con nuestra mezcla con nuestra preparación y así después hacer nuestras paletas bueno amigos aquí tenemos la mitad de las galletas que apartamos y recuerden que utilizamos dos galletas y media por cada paleta y la otra mitad la apartamos con esta mitad de galletas lo que vamos a hacer es molerla o triturarla bien para poder hacer nuestra preparación bueno amigos ahora sí vamos a comenzar con nuestra preparación vamos a estar utilizando vainilla las medias galletas que apartamos para la preparación base para helados o crema para helados recuerden que esta base o crema ya viene lista es dulce para prepararse para cualquier sabor concentrado fruta etcétera bueno amigos vamos a comenzar con nuestra preparación primeramente lo que vamos a hacer es tener cuatro litros de base o de crema para helados vamos a estarle agregando tres onzas de vainilla de preferencia yo les recomiendo utilizar vainilla castell ya que es muy buena tiene muy buen sabor y muy buen aroma otra también les recomiendo utilizar la de marca daiman también tiene muy buen sabor muy buen aroma son esencias muy ricas muy sabrosas en cuestión de helados paletas aguas postres bueno amigos ya le agregamos la vainilla ahora lo que vamos a hacer es agregarle la galleta nuestra preparación lo que voy a hacer es triturar bien la galleta con las manos para que quede bien molida ustedes también pueden hacer lo mismo también se puede triturar la galleta en un bote con una espátula y a tener la lista lo que vamos a hacer es triturar bien la galleta ya de que esté listo vamos a estar mezclando nuestra preparación para que ya quede lista y después vamos a seguir con lo demás listo amigos ya tenemos la galleta disuelta ya molida ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien nuestra preparación para que ya la mezcla quede lista y después poderla vaciar al molde en esta preparación yo les recomiendo que la galleta quede bien mezclada con la base ya que le va a dar un colorcito oscuro a la mezcla para que a la paleta se le note el polvito de la galleta lo que molimos bueno amigos vamos a hacer esto bien ya de que esté listo vamos a hacer nuestras paletas listo amigos ya tenemos nuestra preparación nuestra mezcla ya lista ahora lo que vamos a hacer es vaciarla a una jarra para poder vaciarla al molde y así poder hacer nuestras paletas ya de que tengamos listo esto vamos a estar vaciando nuestra preparación al molde listo ya vaciamos la preparación a la jarra ahora vamos a vaciarla al molde para poder hacer nuestras paletas vamos a estar llenando de uno por uno hasta que nuestro molde quede ya listo y después vamos a estarlo metiendo directamente al fabricador para que se hagan nuestras paletas quiero comentarles que la galleta va a subir un poco por la preparación que le estamos agregando al molde pero ya de que hayamos este agregado en nuestra preparación al molde vamos a agregarle un poco más para que nuestra preparación acomode bien las galletas y en el empalillado las galletas que se vayan a subir van a bajar bueno amigos vamos a rellenar bien nuestro molde ya de que esté listo vamos a meterlo al fabricador listo amigos ya le agregamos una parte de la base o de la preparación a nuestro molde ahora vamos a terminar de rellenar si notaron las galletas subieron un poco ya de que esté nuestro molde ya listo va a empezar a subir un poco más la galleta pero eso ya se va a acomodar en el empalillado ya rellenamos bien nuestro molde ahora lo que vamos a hacer es emparejarlo para que nuestro molde ya quede listo yo les recomiendo que lo emparejen que quede un poquito abajo la mezcla del ras del molde para poder empalillar ya que con el empalillado la preparación sube o la mezcla sube y suele tirarse bueno vamos a terminar de hacer esto y después lo metemos al fabricador para que ya se vayan haciendo nuestras paletas ya quedó listo nuestro molde ya lo emparejamos ahora sí vamos a meterlo al fabricador para que nuestras paletas ya se vayan haciendo ya de que esté adentro nuestro molde vamos a estar esperando unos cuatro minutos o cinco minutos para que se empiece a congelar y después vamos a estar empalillando si notan la galleta subió un poco como les comentaba en el empalillado se va a acomodar bueno amigos vamos a esperar los cinco minutos ya que de que empiece a congelarse vamos a estar empalillando bueno amigos ya pasaron los cinco minutos ahora vamos a empezar a empalillar nuestras paletas yo les recomiendo de preferencia empalillar las paletas de las orillas ya que son las primeras que se empiezan a congelar y después no suele ganar quiero comentarles que en esta preparación si es un poquito duro ponerle los palillos a la paleta ya que la galleta suele congelarse hacerse dura pero no se batalla bueno vamos a empalillar primeramente las paletas de las orillas ya de que estén listos les voy a estar mostrando y después seguimos con las paletas del medio también quiero comentarles que si ustedes gustan hacer la preparación diferente pueden hacerlo yo les recomiendo un kilo de galleta como como al principio les mencioné pueden picarla bien en un bote que quede así bien desmenuzada bien quebradita y pueden vaciarlo directo a la preparación a la mezcla en los cuatro litros de base ya con la vainilla y pueden este vaciarlo directamente al molde y poder emparejar es una opción más para que ustedes no batallen o sientan que se les hace complicada esta preparación yo esta la recomiendo porque sale la paleta muy buena muy rica en cuestión de su relleno y aparte porque va en trocitos la galleta bueno amigos ya quedó listo nuestro molde ahora lo que vamos a hacer es empezar a empalillar la paleta en medio para que ya nuestro molde ya quede listo y después vamos a estar esperando el tiempo necesario de unos 40 minutos para que la paleta se haga y después poderla sacar listo amigos ya terminamos de empalillar nuestro molde así quedó ahora vamos a estar esperando los 40 minutos para que nuestra paleta ya se congele y se hagan y poderla sacar ya pasaron los 40 minutos nuestra paleta ya está lista lo que vamos a hacer primeramente es escurrir bien nuestro molde para que no lleve residuos del agua del fabricador también ya tenemos listo un baño maría con agua donde vamos a estar metiendo nuestro molde y así poder sacar nuestras paletas ya escurrimos bien nuestro molde ahora lo que vamos a hacer es meterlo al baño maría vamos a estar esperando unos segunditos para que la paleta afloje y así poderla sacar ya de que hayamos sacado nuestra paleta les voy a estar mostrando cómo salieron y así después poderlas embolsar también quiero comentarles que para poder sacar bien nuestra paleta y que salgan rápido y no se aguade lo que tenemos que hacer es meter y sacar el molde meter y sacar en el baño maría y así van a salir nuestras paletas bien macizas y fáciles de embolsarse listo amigos ya sacamos nuestras paletas así salieron quiero que ustedes vean cómo salieron nuestras paletas salieron muy bien muy macizas ya están listas para venderse primeramente lo que vamos a hacer es embolsarlas ya de que estén embolsadas nosotros podemos ponerlas a reposar durante una hora o más tiempo en el congelador para que se amasicen mucho más pero primeramente lo que vamos a hacer es embolsarlas bueno amigos vamos a embolsar la paleta para que ya quede lista así como les comentaba yo ustedes pueden ponerla a reposar ya estando ya embolsada pueden sacarla a la venta pero la paleta ya está lista también quiero comentarles que todo depende del frío de su fabricador también del congelador si ustedes piensan hacer esta paleta en un congelador se llevaría un poco más de tiempo en cuestión de horas se haría esta paleta bueno amigos vamos a embolsar nuestra paleta ya de que esté lista les voy a estar mostrando cómo quedó ya embolsada de igual manera quiero comentarles que si les está gustando este vídeo si les gustó este vídeo dejen su like compartan comenten recuerden que aquí tienen un canal como les he dicho para que ustedes se puedan apoyar de igual manera más adelante voy a estar trayendo otras preparaciones distintas a las paletas para que estén al pendiente de los vídeos que voy a estar subiendo más adelante ya que como les comentaba en el vídeo anterior de este que estamos empezando desde cero y así es y de igual manera ustedes también se puedan apoyar y puedan emprender un negocio pequeño y así poder crecer tanto como ustedes de igual manera yo bueno amigos vamos a terminar de embolsar para que ya queden listas nuestras paletas gracias por quedarse conmigo hasta el final del vídeo espero que les haya gustado bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto